Conectamos con el enlace radial informativo. Destacamos las noticias más importantes. Regionales. Trabajadores del Consejo Municipal de San Cristóbal y el alcalde Gustavo Delgado enfrentados. El ajuste salarial para el presente año es la nueva manzana de la discordia. Una buena noticia para la zona norte del Táchira. Activarán los quirófanos del Hospital de Colón. Nacionales. El presidente Nicolás Maduro anunció que han recibido más de 200 ofertas de inversiones extranjeras. Tras la aprobación de la ley antibloqueo. Internacionales. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá este martes por Birmania. Mientras Biden llama al ejército de este país a renunciar inmediatamente al poder. Deportes. Debido a su actuación, Jefferson Soteldo es parte del once ideal de la temporada 2020 de la Copa Libertadores. Sucesos. En procedimientos diferentes, el 6 CPC detuvo a cuatro sujetos que se dedicaban a desvalijar carros y robar en residencias de San Cristóbal. Amplie más detalles en lanaciónweb.com. Desde el Centro Nacional de Noticias del Enlace Radial Informativo, reportó Juliana Ruiz. Diario La Nación, siempre, siempre en el corazón del tachirense.